Vamos a probar un nuevo juego Voy a cambiar esto, no estamos en Watch Dogs, estamos en Charlando Vale, ahí está Vale Vamos a probar un nuevo juego Que, bueno, como ya habéis leído en el título Pues se llama The Vanishing of Ethan Carter Y estoy probando A ver si este... Funciona Tiene pinta de que si, pero se minimiza el juego Oh, vale, ya está, lo tengo que daré Vale Transición Y aquí está Ok Ojo Ahí, soy imbécil Soy fucking invasivo Acabo de liar Acabo de liar Acabo de liar porque esto era Ah no, no he liado nada Bueno, ahora si Vale, ya está No veo nada en la pantalla Vosotros siempre yo no Vale, un momento Cáete Cáete juego porque te escucho por Te escucho por Los altavoces cuando No tiene ningún tipo de sentido escucharte por los altavoces Porque para Luego tengo los cascos por donde he escuchado la música A ver Bien, empezamos con las tonterías De al momento No solucionaron el problema, no Administrador Administrador tampoco era Aquí preferencias Esto USB Y ya está En general Todo en Tiene que entrar por Por los cascos Bueno Si yo quito esto Hola Y pues nada Tendré que salir del juego Y volver a abrirlo Pues claro Esto Funciona así Hombre Esto ahora Funciona ASICS Que se puede salir del juego Vale O sea Luego del juego Vuelvo a abrirlo Y como ya tengo los Auriculares conectados Los cascos Auriculares Ahí está Ahora sí Vale Voy a cambiar esto Creo que le he dado No, no, no le he dado Let's go Unreal Engine Vamos a comenzar la nueva partida Porque no me he entregado Al principio Y vamos a ver De qué se trata Cargando Ojo Donde todo queda En tus manos Ethan Carter I didn't know But he knew who I was When the police won't help you And the priests don't believe you You call on Paul Prospero You call on me If you're a kid like Ethan You're right Plenty do Ethan's letter started out Just like any other fan mail But soon there were mentions Of things no little boy Should know about There are places that exist That very few people can see Ethan could have drawn a map I hadn't entered Red Creek Valley yet But already I could feel It's darkness reaching out for me Finding Ethan Carter Wasn't going to be as easy As knocking on his door I was too late for that Vale To find Ethan I had to figure out What this place was trying to hide from me Vale Nosotros somos como la última Como la última esperanza De la CIA De no sé quién De no sé cuánto De encontrar a Ethan Carter Ethan Carter Se ve que es Al parecer Es alguien peligroso Tiene pinta de ser Alguien peligroso Por como no lo están Mostrando Vale Percibir ¿Qué hice de hecho? O sea ¿Qué hice de hecho? ¿Qué es esto? No he entiendo nada Trampa Mate ¿Qué? No he entiendo nada Vale Pues se ve que hay que andarse Con varios ojos Porque esto Esto promete ¿Vale? Esto que no he entiendo nada Mantener ¿Y qué pasa? No estoy entendiendo nada Estoy tocando botones Por hacer algo Pero no estoy entendiendo Absolutamente nada Vale Vamos a dejarlo ir Vale Hay que tener cuidado Con ¿Dónde vamos? Con qué pisamos Y de todo Bueno Parece que hay árboles cortados Un sitio bastante Tranquilo Voy a subir Voy a subir Sí, eso El sonido del entorno Porque me gusta O sea Sí De los efectos También De los efectos De hecho Pero del entorno Me gusta escuchar Bien la La torre de sitios Escozitos Ahí 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 Eh Percibir Parece ser que se va rellenando algo Y a la trampa Y a la trampa ¿No? Vale Sí, se ve que hay como que encontrar varias pistas Bueno, varias trampas en este caso Ostras Ok Bueno, vamos a ver Hostia, aquí dentro hay algo Seguro ¿Ahora de qué se trata? Ahí está Percibir Vale Voy a completar una más A ver Trampa No entiendo muy bien Para qué sirve esto La verdad Es como que Vamos encontrando Cositas Pero no sé ni siquiera para qué Y no sé siquiera si podemos morir con alguna de ellas Vale Me parece ser que este es el camino Pero voy a continuar por aquí Voy a continuar por aquí No vaya a ser que Aquí se encuentre más Creo que sí que podemos morir Que no se encuentre Vale, esto se va a poner interesante Ojo Vale, creo que solo nos falta una, eh Sí No sé si lo he escuchado Lo he escuchado Lo he escuchado a un lobo Puede ser que el otro esté por aquí Algún árbol, alguna cosa Buah Es como un mundo Abierto No sé A veces hay que Aquí está Aunque esta, claro Esta ya la Ya sabemos de qué Esto qué es Esta trampa ya no la hemos comido No sé si esta Servirá ¿Ves? Ahora ya no nos pone trampa Si no pues No sé qué es Ah, ya no ¿Qué? Hostia, el suelo Eh Leer ¿Cómo leo esto? A ver Sabia Un anciano venía al bosque todos los días a beber la savia de los árboles Para llegar el anciano tenía que superar muchas trampas peligrosas Los aldeanos creían que este anciano tenía oculto un amuleto de jade en el bosque Pero el anciano quería que los aldeanos lo creyeran Porque así buscarían ese tercero en el bosque y no se beberían su savia Una fría noche de otoño Alguien prendió fuego al bosque Y el fuego se extendió hasta el pueblo El anciano huyó del fuego cubriéndose de savia ¿Qué cojones? Cuando regresó al pueblo Encontró los secretos de los aldeanos El anciano se sentó y lloró Entonces encontró más savia para beber Encontró los ¿Por qué? escribí algo para ti. Eso es realmente bonito. Gracias. Solo... Solo dejarlo. Lo leeré después. Y bueno, vino aquí el abuelo. A ver un poquito, ¿no? Voy a beber de la salida. A ver, leer. Wow. Un muerto en el incendio de una casa por Jeff Turner. El juego causó grandes daños en un hogar histórico de Red Creek Valley. Ahí es donde hemos estado. Bueno, donde estamos, de hecho, ahora. El miércoles por la mañana. Según los informes oficiales del departamento, no sé creo. Una familia de 6 miembros dormía cuando las llamas se iniciaron en esta remota construcción. No sé qué. De 58 años, Carter fue declarada fallecida en el escenario. Los demás miembros de la familia pudieron escapar. El marido de Carter, Edwin. Edwin es el abuelo de Ethan. Dijo que los investigadores que se habían quedado dormidos con un cerradillo encendido en la mano. ¿Cómo? El marido... O sea, Edwin le dijo a los investigadores que se había quedado dormido. Ostras, tío. Los bomberos acudieron al escenario a la una de la madrugada y permanecieron hasta... Hasta... Así que... Vale... Ya está. Básicamente que... Edwin, el abuelo de Ethan, se quedó durmiendo con un cigarrillo en la mano y se prendió fuego su casa. Y con ello, su mujer. Vale... Curioso... Eh... Aquí es donde estaba la trampa. Se ve como que hemos revelado parte de la historia. Esto está bien, está interesante. No sé si podemos continuar por aquí o algo así. No. Vale. Es curioso que esto esté aquí nada más a empezar. Eso indica que puede que haya cosas ocultas en este juego. Vamos a continuar. Porque lo de percibir no sé si lo hemos descubierto al cien por cien. Por ahí había un sendero. No sé si por aquí. No creo que sea por aquí también. A la misión. Sigue por aquí. He aprendido dos cosas en mi vida. Ningún lugar es realmente quieto. Y ningún lugar es realmente ordinario. Ethan me acercó sobre eso. Me acercó de no ser confiado por lo que vi aquí. No necesitaba preocuparse. He trabajado docentes de casos. Cientos. Este sería mi último. Vale. Tiene pinta de que este hombre... Mecenario o lo que sea... Eh... Ya conoció a Ethan. Conoce a Ethan. Y sabe con quién trata. Voy a revisar los caminos estos. Me parece muy interesante esto, la verdad. Y lo de percibir es que... Me raya que... Puede ser... Puede ser que se mezcle lo de percibir y lo de la trampa. Y de como resultado la misión, ¿verdad? Hostia, es que es muy bonito, eh. Sí. Vale. Vamos a continuar por el camino. De la historia. Ostras. Pues... Mira, ahí hay como otro... Puente. Esto tiene pinta de isla o algo así, ¿no? No sé si será bien. Vale. Cuidado porque esto, tío... Lo quito también. Ahora otro camino. Como ese que es un poco más robusto. Vale. Pues por aquí no creo que nos caigamos ni no por el estilo. Lo típico es que se rompe algo. Vale. Esto es básicamente para que... Llevamos cuidado. Llevamos cuidado. Vale. Voy a cambiar una cosa. De los controles. Configura esta tecla de rotón. Eh... Agacharse. Quiero darle a este. Pero... No, es que no me deja. Solo quiero pulsar para mantener, ¿sabes? O sea... Mantener. Para poder agacharte. No, que le des y se agache. Vale. Interaccionar. Seleccionar anterior. Siguiente. Correr. Y abrir visión. Vale. No hay muchos... Muchos controles, eh. Al parecer. No es que sea un juego frenético en el sentido de tocar... O de armas o de cualquier cosa. De tocar, sí. Me refiero a tocar... Tocar a... Como si objetos... Vale. Aquí hay sangre. Mucho bien. Tocar a... Sangre. Animal. Humano. Acidente. Asesinato. Cigüeñal. Marcas recientes. Usado recientemente. Ok. Manivela. Manivela. Vale. Tiene pinta de que hay una manive... Ah... Vale. ¿Veis el puente que hemos visto antes? Pues en la costa... De entre ese puente y el nuestro... Hay una manivela. Que va aquí. Manivela, manivela, manivela. Es decir, está por allí. Tener. Sí, ya lo hemos hecho, ¿no? Sí, que lo piense el mismo. Vale. La manivela está... En esa costa de allí. Vale. Entrar. Entramos. A ver qué tal. Vale. Tiene pinta de que lo podemos activar. Vale. No podemos hacer nada de momento. Vale. Vamos a salir. Vale. Aquí no funciona con... Con el teclado. Sino que funciona más que nada con... Con el ratón, ¿eh? Vale. Y la manivela está... Pues todo lo que podamos hacerla ahí. O sea, hacia la derecha. No hay mapa. Estoy tocando botones y parece ser que tampoco hay mapa. Vamos a ir a por la manivela y luego... Vemos los diferentes caminos que hay. Vale. Tampoco podemos coger así un camino secundario ni nada por el estilo. Vale. Inspeccionado. Lanzos cortados. Sin atar, atado. No hay sangre. Ahí delante, sí. Cuerda. Bueno. Es como un detective, ¿no? Por así decir. Sí, yo creo que será un detective. Lo de las trampas... Me da... Coraje. Porque no sé si tendremos que ir... Alertados. Víctima. Víctima... Viernes cortadas. Víctima rotándose... Pues... Sí, tío. La cortó el tren ese que viene de allí. Sí. Estanco allí. No tiene pinta. Ostras. Vale, vamos hacia la manivela. Viernes. Under construction... Miren ahí. Váige. Ah, no, no me olvido. Gasolina, combustible, diésel. Soltado. Escribidamente, con prisa A propósito Fresco, inspeccionado Hierba seca, se ve que No, aquí hay salón Un poco rectangular Vagón del puente Vale Tenemos que ir hacia el vagón Aquí lo tengo Ah, nos indica el Qué guay, nos indica la ubicación Vale Pues sí, básicamente es el vagón Del que procedemos Vale, estos dos caminos llevan hacia allí Ese es el hombre Sangre de las piedras, sangre de sangre de Creno fracturado, uy Causa de la muerte Trauma Tocar ¿Cómo que tocar? Listo para mí Aún no Tener de muerte Perturbado por un tercero Pero si no, por el tiempo Tocar Vale, tenemos que mantener No sé muy bien Qué pasará Si es que va a pasar algo Vale, vamos a dejarlo ahí Porque antes se ha puesto que aún no Mejor tenemos que continuar Ahí debajo está la manivela Vamos a explorar por aquí Recordemos que también hay un camino hacia la izquierda Una huella Una huella Piedra Te refresca Una huella, tío Qué piedra, qué dice De piedra Es una huella Piedra, piedra, piedra Vale, se ve que es hacia el otro camino Y es una piedra En el árbol talado Vale, en el árbol talado que hemos visto En el campo Vamos a ir de allí Cogemos la piedra Y luego continuamos Aquí, ¿no? Sí Vale, tiene pinta de que sea la piedra con la que le dio en la cabeza Y por eso el trauma Crea un encefaldo No, no Ah, bueno Ya lo sabemos Vale Vamos a dejar aquí la piedra Vale Vale Coge la piedra de aquí Vale Eh Si no recuerdo mal Es ahí donde tenemos que bajar Así que vamos para allá Y si no es ahí Será por el camino este que nos lleve El sendero Vale Vamos a bajar Vamos a ver ¿Dónde es el caballero? Por aquí Perdedito Oculto Que no tiene pinta Sí Aquí está Vale Vale, pues se ve que es un juego así como de De detective ¿No? Vamos a ver dónde está la manivela Aquí está Incepcional La manivela que también tiene sangre Vale, la hemos cogido Curioso Vale Vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer con el Con el vagón este Vamos a ver si hay algo más por aquí Una textura mal cargada, ¿no? Sí, porque hay como una especie de La textura mal cargada O Alguna cosita que se hayan dejado aquí los creatores Este camino Vale Este camino es como la otra parte de Del vagón Vale Que a lo mejor por ahí se continúa Se puede continuar a lo mejor por ahí O por la otra carretera que está justo en esta zona Y también hay un camino Al lado del vagón Que no hemos explorado aún Vale, hay bastantes cosas, ¿eh? Hay tres caminos posibles Vale Primero Vamos a ir a Por Este hombre A ver si lo podemos tocar Ya Tiene pinta de que se ha hecho más grande, ¿no? La huella A ver si se ha hecho más grande esperando No Vale Aún no está listo Cuando bajemos el vagón Puede que sí Vamos a continuar A por el vagón Una casilla oculta por aquí Vale, no Bueno Vamos a coger el vagón Le damos la vuelta y venimos ¿Veis? Aquí hay otro camino Que no sé si esto llevará a algún lado No No tiene pinta No la tenía antes tampoco Vale Subimos Primero lo ponemos Vale, 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 vale Lo tenemos encendido Supongo que hacia adelante no Vamos a ir Para ir hacia adelante Así que vamos a ir hacia atrás No sé muy bien qué tenemos que hacer con el vagón Si os soy sincero No sé si habrá que dejarlo en algún lado en concreto Ah, bueno, aquí me imagino Vamos a tirar la rueda Y los entrecajos de adelante Vale Sube Y nos vamos Y... Tranquilo Apagamos Y salimos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Vale, vamos a ir a ver el cadáver A ver si se ha vuelto Se ha... Mira, a tocar Ah, bueno Esto está en ese día a tocar, ¿no? Pero se ha hecho más grande Vale Escena del crimen ¿Qué ha pasado? ¿Este no será Edwin? Edwin, tío. ¿Edwin y Ethan? ¿Ethan? ¿Ethan? O sea, Edwin. ¿Y el hombre este misterioso? ¿Por qué está Ethan? Me lo corto las piernas. Ah, que este hombre ató a Ethan. Este hombre quería matar a Ethan. ¿Por qué quería matar a Ethan? Y luego, pues es lo que pasó. Vamos a ver lo de la piedra. Vamos a bajar un momento abajo, no vaya a ser que en el río también haya... Pues en el agua hay algo. Por lo de la... Por lo de... La... La palanca. No, no hay nada. Vale. Vamos a marcar la cronología y a ver cómo sucedió. Que más o menos me hago una idea. Porque tampoco es que se me complicaba esto. A ver qué es lo que pasa. Cronología marcar. Un... Dos... Tres... Cuatro... ¿Cómo? 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 ¡Ah! Amigo mío. Comprendo. 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 Hay que marcarlo... Por nosotros mismos. Entonces este... Pensemos que... Aquí con las piernas ya... El hombre ha muerto. Entonces es el último. Aquí Izan está liberado. Así que... Bueno. Y el hombre también ahí tumbado. Así que pensamos que puede ser un cinco. Y ahora lo complicado. Tenemos ahí el uno. Este puede que sea el dos. ¿No? Vamos a ver si este es el uno. Vale. El uno está marcado ya. Uno, dos. Puede que este sea el... Tres. ¿No? El otro el 4. Visualizar. Vale. Veamos. Edwin coge la piedra. Gale, chico, esperaba que hubiera otro camino. Travis, dime dónde es Ethan. Este puede que sea el 2 y ese el 3 y luego está el 4. ¿Puede que sea así? Porque ha salido como que no... Sí. Podemos destruirlo. ¿A quién? Quiere que sea su hermano. La hermana de Travis. Ven, chaval. Entonces Ethan se quitó un brazo. Y se quedó otro rayado. Y luego... Él cogeó el... Dios. Sí, pero Ethan, ¿qué? Menos mal que se quitó, ¿no? Se... Se desató, perdón. Ethan. ¡Rájate, Dios mío! ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el primer lugar! Señor, jπα! El primer lugar. ¡No! Smoke. Y si 확! ¡Se 삶! Que čest Cara chagrúš diez años. Entonces usted mostrá el médico tiempo... ¿Qué es eso? ¿Qué curioso? Pues se ve que el hermano de Ethan, Travis Quería asesinar A este mismo Porque quería quemar Alguna habitación Una habitación Curiosa Me parece ser que hay alguien que se llama el durmiente El camino puede que sea ese Vamos a ver por aquí A ver si hay algún tipo de trampa O algo así No sé muy bien Hacia dónde tengo que ir Tengo que hacer una aguja rara Supongo que serán pájaros No sé si este será un camino Este es el camino de la piedra Y este es el abuelo Edwin Vamos a entrar por aquí El bosque A ver si hay algo escondido O algo que ver El camino O sea, podemos continuar hacia aquí arriba No sé muy bien por qué No hay ningún tipo de mapa Me gustaría que hubiera un mapa Para ubicarme Y puede que este juego Te dé la posibilidad De que explores tanto Simplemente porque Sea un mundo Entre comillas Vale, todo tipo Sea un mundo Que tú mismo puedes elegir Vale Pues eso me está dando la sensación Vale, vamos a continuar Porque se ve que No habrá cosas ocultas Ni nada por el estilo Sino que lo de las trampas Era simplemente por algún Bueno, las trampas De hecho era por la historia Porque tenemos que continuar La historia Y hay musetas Así que vamos a Obviar esto Y vamos a bajar Vale, aquí tenemos algo Esto es lo que teníamos que encontrar ¿Qué es esto? Hola Hola ¿Un astronauta? ¿Por qué hay un astronauta? ¿Ves? Que rompió los palos No, no, no No es como descabrejado Bueno, las ramas Están descabrejadas Ya no se viene aquí ¿De dónde me llevas? Señor Señor No, no es que he tenido nada, eh. Me va a poner niña. A ver si que estoy haciendo, no sé. Se ve que... ¿Esto que se durmiente? ¿Qué? ¿Nos fuimos? Hostia, ¿y tantas que si nos fuimos? ¿Dónde vamos? ¡Adiós! ¡Joder! ¡Joder! ¡Estoy muy mareando! ¡Joder! 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 ¡Me estoy mareando, eh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Hay un poco más! Una vez. Níbula. ¡Hola! ¡Hola! ¿Y qué hago aquí? Extraterrestrial Containment Capsule número 86.911 ¿Y qué? ¿Esto es un easter egg o algo así? ¿Por qué no estoy entendiendo nada? Ah, claro. Una nota del abuelo Edwin. Porque ha estado aquí. Vale, a ver. Colmillos. Colmillos. La bestia tenía colmillos, pero era muy, era pesada y lenta. Por ello, cuando vio la luz en el cielo esperó, pensando que la luz se desvanecería, como lo habían hecho otras antes. Cuando no fue así, la bestia se alzó sobre sus patas y acudió al lugar de un fuego aún ardía. A medida que la luz naranja desaparecía, otra tomó su lugar. Esta era azul, una luz brillante y pura azul que la criatura sólo había visto en los bordes de las estrellas. La bestia mostró sus colmillos y la luz se desvaneció. Se desvaneció. Un momento más tarde, la luz volvió a aparecer entre los árboles lejanos. La bestia quería irse a su casa, pero no podía hacer caso omiso de la luz, así que la persiguió hasta las profundidades del bosque. No lo he terminado, eh. Le he dado a acertar, pero no lo he terminado. Me gustaba a la bestia. Al menos él se va a dejar este lugar. Me jodas que ponga un ni... Es que ya habíamos así a un amigo. Cuentos astrusos. La mejor ciencia ficción americana. Incluye colinas amarillas de Marte, de Douglas Spaulding. La desfiguración de Travis, Gaylord. Travis se ve que se metía con su hermano. Ahí, Travis. Travis Scott. Vale. Hemos descubierto que Travis... Bueno, hemos descubierto, de hecho, la segunda historia. Colmillos. Vale. Parece que hay unos cuantos troncos apilados. No creo que haya nada. Efectivamente. La historia del astronauta me ha sorprendido, la verdad. No me esperaba que hubiera ahí... Un astronauta. O sea, un astronauta ni nada por el estilo. A ver si quita chile. Unos cuantos cuantos. Y un camino. Me gusta mucho este ambiente, eh. Tranquilo. Tranquilo. Vale. Se ve que estamos buscando a Izan. No sé si Izan... A jugar por el papel que tiene tiempo. No sé si Izan habrá crecido. Pero que este hombre tiene pinta de que es mucho más mayor. Y no creo que... Este persigue más niño. Vale. A ver, no tengo la cara aquí. A ver si hay algo oculto como antes. Que esto tiene pinta de... Que esto tiene pinta de... Bueno, en verdad tenía pinta de... JPG, ¿no? Me gusta que... Puedes elegir varios caminos, eh. Me gusta porque te da la decisión... Te da la decisión... No hay trenes que han pasado aquí por un largo tiempo. Esa fue parte de un patrón. Los grandes piezas de este país... Estuvieron derrotados. Llegados para convertirse... Y luego permanecer... Las peor versiones de ellos mismos. Dentro de todo ese rojo... Las cosas oscuras crean. Un pueblo. Esto está aquí abandonado. Vale. Vamos a ir al pueblo. No me gusta. No. 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 Voy a dejar de buscar. Es que me ponen en este camino. No sé ni por qué. Pero voy a dejar de buscar. Porque no... No tiene pinta de que haya nada oculto. Que puede que lo de Travis... No lo hubiéramos encontrado. No lo hubiéramos encontrado. No lo hubiéramos encontrado. Es que a mi me dan ganas de ir para allá. En vez de... Ir hacia allí. Sabes. Esa es la cosa. Que tengo el instinto de explorador. Así que vamos a seguir allí. Aunque puede que por aquí continúe la historia. Es que... Tiene pinta de que... De alguna vez... Vayas allí. Para llegar allí. Para llegar allí. Curious things. Por un momento voy a continuar. Jeje. Bueno. Camino cortado. No hay nada interesante. Tiene pinta de que por aquí hay un camino. Pero no. Efectivamente aquí no. Tampoco sea muy relevante. Y esto pues será una zona simplemente para... Para que veas el bonito mapa que hay. Vale. Vamos a ver. Voy a poner un momento Twitch. Si me permitís. Voy a poner un momento Twitch. No vaya a ser que esto se esté viendo mal. Y yo esté jugando aquí tan normal. Voy a poner esto aquí. Y... Eh... Ah, funciona. ¿Qué te dice eso ahí? Vale. Voy a... Pinchar aquí. Voy a... Pinchar aquí. Vale. Vale. Vamos a ver. Videojuego. Regradation. Tiene pinta de que sí que... Funciona bien, ¿no? Bueno, de hecho, espérate. Porque no sé si es por... Escaliste... 1080. ¿Qué está pechando? ¿Por qué se ve tan mal? No sé si se salve un detalle. Escaliste. Un poco trisó. El juego se ve increíblemente bien, eh. No veo el día del día. Chistán, me lo veis que acabo de poner tío. De hecho, tiene la cara que acabo de poner... Y... El sitio deberás saber. Es muy bonito el juego. No sé si vosotros también lo veréis así. No sé si es por la pantalla o por qué, pero lo siento, lo siento, a ver, preajuste máxima Yo lo tengo todo a tope, bueno, da igual, continuamos con nuestra historia tan chulesca Vale, pues al parecer ahí como, bueno, eso a lo mejor puede que sea un hotel o una refinería de agua, ¿no? Que sitio más bonito, oye, hemos empezado allí, ya hemos recorrido todo esto, ¿eh? Y ya estamos, ya estamos en el puente robusto Vale, vamos a ir Eh, ¿por qué me la tiraron eso, güey? Estará cargando algunas cosas del interior Vale Llevamos una hora de directo Creo yo que en poco tiempo Esto se va a acabar por hoy, güey Vale, nace Vale ¡Hola! Esa es la mujer que me despido ¡Hola! Uh, parece una casa... Oye ¿Por qué estás pasando tan mal? ¡Pull up! Oh my god Bueno, oh my god esto, que estaba un poco de ruido Ya sé por qué no me contestaba nadie ¿Otra carta? Vamos a ver si puede estar... No Vale Texto Invoco a él que no tiene huesos El del vacío El destructor de barcos El destructor de barcos Y aquel a quien los vientos temen Oídme Gran ministro Focalor Me gustaría hacer un pacto contigo Para confundir a mis enemigos y proteger mis posesiones Usa las puertas de las puertas de la confusión para anular su juicio Sigue el camino con falsedad y astucia Y permite entrar solo a aquellos que puedan discernir todo el interior verdadero Adolón Tetragram Tetragram Veichen estimulatum Espacens No sé qué No sé cuánto Existe en el Vembo Te adoro Y te invoco Amén La gente aquí Se va un poco la olla Vamos a continuar Vamos a ver toda la casa Ya que estamos Vale Ahí como Distintas entradas Oye Qué guay tío Qué guay Que puedes entrar aquí a los sitios Y puedas ver Todo Vamos a entrar a la puerta de abajo primero Vale Aquí estamos Cambiar Vale Es como una casa Simplemente Una casa que Pues bueno Estamos explorando Y se ve que para cambiar de De habitación Pues tenemos que darle O tenemos que atravesar Por estos Por estos Portales Vamos a subir aquí Arriba del todo A ver si Tiene pinta de que sí La verdad Libros La zona de lectura Interesante Vale Vamos a bajar Vamos a abrir esta puerta Ok Esa puerta ya no llega Al mismo sitio Esta puerta A ver Esta puerta Nos lleva Qué A ver Esta puerta Si nosotros bajamos Bajábamos Y tirábamos Para la derecha Nos llevaba Ahí Ahora bajamos Y tiramos Para la derecha Y nos lleva A eso Todas nos llevan A eso Al principio Al principio What Ahora ya no hay escaleras Si que hay No he entendido nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Leer Muy bien No sé qué Entramos Vale Aquí no he perdido Esto es una zona nueva Esto no es una zona nueva Vale Si entramos Si entramos por aquí Es esa zona De allí Vale Si entramos por ahí Esto no es una zona 100% Vale Este es el comienzo Y esto es el comienzo La otra opción Porque Y otra vez Acepto Vale Las puertas que tiene al comienzo Aquí no hemos estado Está en rojo ¿Ves? Es como que se pone en rojo Y ahora ya Bueno Jugadores Y nada más Más libros Y la entrada ¿Ves? ¿Ves? Un desecho. Esta habitación ya la hemos visto. Y esto también. Lo va a soltar por aquí. La entrada. La entrada. No estoy entendiendo bien esto, ¿eh? No estoy entendiendo muy bien esto. Y me estoy rayando. Me estoy rayando bastante. Comienza el verbo. Aquí ya vamos mal. Aquí ya vamos mal. Tiene que salir azulito. Entonces. Lo siento. Por hacerte perder el tiempo. Por pensar que no sé qué. Me estoy rayando la cabeza, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de juego es este? Vamos a ver. Esta zona. Oh. Un ascensor. Un ascensor que nos llevará a esa parte de ahí, ¿no? Solo que el ascensor habrá que activarlo. De alguna forma. O no funciona. Y hay que tirarse para aquí. No. Yo diría de volver a entrar a la casa, si eso. Pero hablar de esta vez. Ha sido bastante curioso. Y otro. Habéis visto, ¿no? Las puertas. No sé dónde ir. Voy a continuar este camino, pero no tengo ni idea de dónde ir, ¿eh? Avisos estáis. Me está dando pequeños tirones. Estará cargando el mapa, porque todo es... Ahí ya hay luz. Porque toda esta cantidad de árboles no es normal. Y de vegetación y todo eso. Vale, pero ya hay otro camino. Pero a mí me ha interesado eso de ahí. La gente viene aquí por muchas razones. Ellos quieren preguntarme a mi preguntas sobre el futuro. Pero yo puedo ver el futuro. Así que es el pasado que me interesa. Si quieres encontrar mi casa, tú debes responder las preguntas que me preguntan de ti. Do you feel victory when your words cause pain? ¿Estás amando por ti mismo o por otros? ¿Cuándo te abrigas, cuáles escuchas? ¿La muerte trae paz o el sufrimiento? ¿Te admires las leyes de suerte o sufrir? ¿Es la muerte trae causada por desigualdad o por desigualdad? Riders on the storm Riders on the storm Una hermosa mujer se sentó junto a un río Una bruja se acercó y le dijo a la mujer que iba a tener un niño La mujer comenzó a llorar de alegría, pero esa alegría se convirtió en miedo y no podía dejar de llorar El miedo se convirtió en tristeza y la mujer seguía llorando Lloró durante meses, apenas dormía, hasta que el niño nació Pero tanto llanto había envejecido a la mujer y ya no era hermosa Cuando se hizo lo bastante mayor, su hijo escaló a la montaña en busca del hogar de la bruja Le pidió si podía hacer que su madre volviera a ser bello La bruja le dijo al chico que había mentido a la madre acerca de su hijo El chico desapareció Y la madre volvió a ser bello Misil Misil Se ve que esta era la casa de la bruja O puede que esa haya sido la historia que le dio a Wish y su madre Nota de la madre de Ethan Ethan, cariño, siento haberte gritado Quiero que conserves esta nota y la leas siempre que pierdan los nervios No es mi intención y sé que tengo lengua de vibra Eres mi pequeño, mi precioso garbancito Solo tienes que intentar bajar la cabeza de la nube Vale La madre que le haya dicho que no quiere Perdón Vamos a dejarlo aquí C Vamos a dejarlo aquí Y en el próximo capítulo O episodio O lo que sea que sucede después de esto Continuaremos y veremos hacia donde podemos ir Toma que toma Porque Me está resultando interesante Pero Como desconocido porque En parte Nunca he jugado a un juego así La verdad es que es curioso Y otro Que no me estoy enterando De algunas cosas Tipo luego cuando ya Te dan todos los resultados Sí Pero ahora mismo ¿Veis? Ahora mismo Si no fuera por un mapa O una brújula No sabría donde ir De hecho no sé a donde ir Así que Tiene como Sus pros y sus contrastas Bueno Como la mayoría Por no decir todo ¿Sabes? Pero Supongo que será por allí Pero ¿Veis? Que es como que Tengo que dar un tiempo Para Decir Vale Es por allí O puede que luego Vaya hacia allí Y no haya nada Que también puede pasar Vale Vamos a dejarlo aquí Ahí está Pum Perfecto ¡Veis! Vez!